Hola, me llamo es Nicholas Cummings. Soy de Atlanta, Georgia. Estoy en cuatro años. Estudio ciencias computadoras y mi clase de español intermedio es a la 201. Sí, número uno. México. Acapulco es aquí. Mérida está aquí. Oaxaca está aquí. Ciudad de Guatemala está aquí. Limón está aquí. Y San José está aquí. El Caribe. Matanzas es aquí. San Juan está aquí. Y Ponce está aquí. Ponce. América del Sur. Quito está aquí. Cusco está aquí. Y Santiago está aquí. Sí. Y la España. Sevilla está aquí. O Sevilla. Cádiz está aquí. Y Salamanca está aquí. La ciudad que les presentaré hoy es Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Santo Domingo tiene una población de más de 3 millones. Santo Domingo es la ciudad más grande de la República Dominicana. Santo Domingo fue fundada por España en 1496. Santo Domingo es también el principal puerto de la República Dominicana. Santo Domingo tiene un clima tropical que promedia 78 grados Fahrenheit. Puedes comprar carne y pollo en el Mercado Modelo de Santo Domingo a Ave, Mella y José Martí Calle, Ciudad Colonial Santo Domingo 10211, República Dominicana. La diligencia se puede realizar en Casa Tejeda Núñez en Arzobispo Portes Número 116 entre 19 de Marzo y Jostos, Zona Colonia, Santo Domingo, República Dominicana. Pueden encontrar sándwiches, frutas y verduras a la venta. Sándwiches. Muy bien. El Museo del Mundo de Ambar en Santo Domingo es encuentra en Ciudad Colonial Santo Domingo. El museo muestra el armar y cómo se fabrica ambar. Adiós. Adiós.